Si quieres hablar de roces por la ciudad Si te provoca me convoca para ir a perrear No tienes piedad, no pierdes la oportunidad Tienes cara de que te encanta que te de con maldad Si quieres hablar de roces por la ciudad Si te provoca me convoca para ir a perrear No tienes piedad, no pierdes la oportunidad Tienes cara de que te encanta que te de con maldad Suena el teléfono, hay número sin registro Ya son las dos y la nena quiere mostrarme el chistro Insisto que estas no son horas de llamar Solamente aceptable si me llamas pa' mamármelo La nena un car me tiró en la discoteca se fajó Quiere que me vuelva malo Cada vez que ella me llama llego y se lo instaló Preguntas como ando y ando más que melo Más que melo, más que melo Me preguntas como ando y yo ando más que melo Más que melo, más que melo Si quieres hablar de roces por la ciudad Si te provoca me convoca para ir a perrear No tienes piedad, no pierdes la oportunidad Tienes cara de que te encanta que te de con maldad Ella mueve ese chistro en la discoteca y yo le doy ya sin filtro Pa' que lo sepa y es que somos los mejores No le interesa, ella quiere que yo le compre botella y que la ponga encima de la mesa Y esto va pa' largo, bajo trago amargo Que todo lo que consume viene por encargo Beba lo que beba, mami, yo nunca me embargo Ya tú sabes que pargo la cuenta y ahí mismo me laco Sabes que tu befa está rica Llama a todas tus amigas y que vengan pa' acá Que lo que se viene es para bellaquear Y yo me motivo si se ponen locas 12 pm, número desconocido La baby me llama y le gusta mi voz en el oído Ella me conoce y sabe que soy atrevio Mami, esta noche tú te metiste en un lío Baila conmigo, baila morena al perreo Mi deporte te voy a dar una pelada Baila conmigo, baila morena al perreo Mi deporte te voy a dar una pelada Se pone loca, le gusta que la besen la boca Es que ella parece un río Y en mes que se desemboca te provoca Beber par de whiskeys a la roca Cuando ella siente frío pensando en mí es que se toca En la discoteca, ella mató Quiere que le meta sucio, me susurró Guaro pa' la seca, me ofreció Quiere que yo me la robe, me pareció The person of mine, controlando el party Dímelo CH, de producer Mario Bruns, dímelo Mario Que me palma, haciendo music con el alma Boomer RGS, de Ayo Medellín Eh, 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 eh Gracias por ver el video.